¡Suscríbete al canal! Con Mike, así así con Josh y Sam y Ashley y algo peor con Emily y Chris, ¿vale? Sinceridad, gracia, romanticismo, vaya, está en la romántica Bueno, venga, vamos a seguir explorando a ver qué vemos por aquí A ver... ¡Oh, Dios mío! Creía que íbamos a morir, si llegamos a estar diez minutos más me hubiese comido mi pierna ¡Qué asco, Chris! Mira, tengo mucha carne en los huesos Por ahí abajo es todo músculo Sí, claro ¡Ajá! ¡Eh! Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? ¡Chris! ¡Oh, cielos! Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe Nuestro buen amigo y querido delegado de clase ¡Chris! Y me pregunto qué tipo de sensuales fantasías eróticas tendrá nuestra querida Jessica Mike y Em rompieron, estamos juntos ¡Uf, vaya drama! No creas, una ruptura limpia, Em se fue y llegué yo Vale, venga, vayamos de una vez al refugio Me empiezo a cansar de tanta naturaleza y ese rollo Hiciendo vosotros Yo voy a quedarme por aquí para ver quién más viene ¿Esperas a Mike? ¿Qué? ¡Ah, no! Da igual, quien sea Mira qué vistas Madre mía, qué bonitas A veces se me olvida, ¿sabes? Pararme a disfrutar del mundo ¿En serio? ¿No podrían haber construido el refugio justo donde acaba el teleférico? Bueno, pues esta es la S de Mike Inteligente, ingeniosa y persuasiva Emily Pero entonces no habría sido un sitio tan... Y este otro es Matt, el nuevo novio de Emily Ambicioso, activo, motivado Tiene cara de buenazo Nunca hay un botón Es cuando lo necesitas Y esta tiene cara de ser un pelín tontita Aquí, la colega Bueno, vamos a ver Venga, anda un poquito más rápido Eso es Escalofríos Escalofríos Mike, él es de Emily Inteligente, resuelto, persuasivo Un poco graciosillo, ¿no? Por lo que veo Chicos Michael En serio, tendríais que haber visto las caras que pusisteis Tío, casi te mato en defensa propia Sí, claro Eres un idiota Venga Chicos, somos todos amigos, ¿no? No hay por qué recurrir a la violencia Ha sido una broma Estamos en un bosque Da miedito Vamos, venga Dejaos llevar un poco Que nos dejemos llevar En serio, estás mal de la cabeza Solo intento animar un poco esto, ¿eh? No te pongas así Así como Pues en modo Emily Siempre te pones así por todo Dar la bienvenida o amenazarle Venga, anda Vamos a llevar esto con paz Y con calma Michael Voy a ser directo Para evitar que este fin de semana Sea una mierda para todos Esto es algo muy incómodo Y todos lo sabemos Aceptémoslo cuanto antes Y sigamos Con nuestras vidas ¿Vale? Ma Entendido Lo pillo No quiero cagarla Genial Todo en orden Así es ¿Y ahora es cuando os liáis? Oh, Dios mío Efectivamente Vamos a enrollarnos Eh... No, en serio En realidad iba a revisar el teleférico Vale Adiós Adiós Vale Adiós Adiós ¿Por qué? Debo encontrar a Sam Vale Lo siento Es que tengo que encontrarla Se me olvidó que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima No puedes decírselo luego Ya falta poco Es importante Matt, por favor Esta día es un poco tonta, eh Se merece un ajedamiento, eh Y eso que la acabo de conocer Pero bueno Vamos a tranquilizarnos un poco Bueno Vale Vale Si es tan importante me tocará hacer de mula de carga el resto del camino Pero me debes una Disculpa Al menos estamos en paz Me lo pensaré Tú ten cuidado Nos veremos arriba, cariño Gracias Bueno Como veis Se nos están presentando a muchos personajes muy seguidos Ahora viene Ashley La académica Enamorada de Chris Inquisitiva y Franca Vaya, flipa Alguien está siendo muy cariñoso Pero no con el cariño típico de la zona de la amistad Me parece que su ruptura tenía fecha de caducidad ¡Oh, Dios! Oye Lo siento mucho Perdona, Ash No pretendía asustarte Por el amor de Dios Bueno, miento Pretendía darte un sustito Pero no matarte de un infarto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Venga, ya pasó Joder, lo siento mucho, Ash No, no, estoy bien Estoy bien ¿Qué miras? ¿Has visto algo interesante? Ah Déjame mirar No Parece roto No hay, no hay nada Mejor que no lo vea Solo que... ¿Qué? ¿En serio? Seguro que veo a un oso comiéndose a un zorro O algo por el estilo Madre mía A ver qué le digo yo ahora a este Como veas Oh, claro Adelante Vale ¡Oh, me cago en la puta! ¡Hostia! ¿Es en serio, Emily? ¿Pero qué cojones? ¿Qué, oye? No será nada ¿Nada en eso crees? Es decir ¿Cuándo las cosas no son nada con él? ¿Eh? No lo sé ¡Cago en la puta! Madre Vaya cagada Tenía que haber seguido insistiendo en que no lo viera Bueno, esto es lo bueno que tiene este juego Que si tenemos una decisión Tienes que sufrir las consecuencias Jessica, estación superior del teleférico Vamos a echar un vistazo al móvil A ver qué tiene Te arrepentirás de eso Ponga las manos en alto donde pueda verlas Está rodeada ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo? Salvo rendirse a los pies de la gente Que me va a llevar a la cárcel Oh, niña mala Niña mala Joder Tendrás que hacerlo mucho mejor Venga, mételo un bolazo ahí ¿Dónde estás escondida, jovenzuela? Toma No me das Anda, esto fue la visión que vi, ¿no? Lo del pájaro En el capítulo anterior Toma Vale, me has pillado Está bien, vale No te podrás esconder, Michael Conozco todos tus trucos No, no le voy a disparar Eso es Pero a ti sí Por gracioso Te encontraré, Jess ¿Y luego qué? ¿Cómo? ¿Basta ya? No, no, no basta Te voy a tumbar Te tengo Se acabó He ganado ¿Así que me has tumbado? Yo diría que no Cuando esté tumbada lo sabrás Vale, vale Vaya, vaya ¿Entonces he sido yo la ganadora? Sois un digno rival Jess, reina de la bola de nieve Uy, eso ha sonado muy sórdido Mi lady Un besito Animar un poco esto Vaya Deja algo para luego, chico Mis reservas son ilimitadas Volvamos al refugio Sí Aunque todo esto es precioso Te deja sin aliento Cierto Podría pasarme aquí fuera toda la vida Siempre y cuando estuviese Enrollándome contigo ¿Sólo enrollándonos? Entre otras cosas Bueno, mucho me temo Que moriríamos congelados Entre esas otras cosas Sí La verdad que el juego Pica mucho la curiosidad Saber qué pasaría Si elegieras otra Otra de las decisiones La tomaras al contrario Como alternativa Bueno El psicoanalista otra vez ¿No? A ver qué tiene que contarnos De nuevo Dime, ¿cómo te encuentras? Creo que hemos progresado mucho durante la última sesión Pero me preocupa tu situación Esta vez Vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad Coge el libro y pasa las páginas Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos Necesito que me digas qué imagen de cada conjunto Te produce mayor ansiedad Bueno Mayor ansiedad Ahí, por ejemplo Vale, pasamos página Con el táctil Uf, los aviones Hacemos página Las alturas O alguien O ahogarme Ahogarme Pasemos página Eso es Una serpiente o una rata A mí las ratas tampoco es que me den mucho asco Vamos a elegir serpientes A ver qué nos dice el psicoanalista con los resultados Cuchillo o pistola Uf, cuchillo Eso es Pasemos página Serpiente o cucaracha Venga Ahora le voy a elegir las cucarachas Parece que está tomando nota de todo Venga, pasemos página Los payasos o los espantapájaros Los payasos Pasemos página Las vísceras O los cuervos Uf Irse a las vísceras Eso es Te he alarmado Lo siento Lo estás haciendo muy bien Calma Intenta Darte prisa Cuanto más utilices el instinto Más sinceridad habrá en tus respuestas Para que esta experiencia resulte productiva Para todos Vale, pasamos página Venga Araña o cucarachas Cucarachas Pasamos página Vísceras o agujas Vísceras Pasamos página Ahí está el doctor tomando notas Venga Payasos o zombies Uf, payasos Pasamos página Vísceras o perros Vísceras Pasamos página Vísceras o tormentas Vísceras A ver qué hace Es muy interesante Gracias por Responder con tanta Diligencia Cucarachas Payasos Y vísceras Menuda combinación Suena una noche De viernes perfecta Este psicoanalista Tiene una cara De zumbao Que nos hemos quedado Sin tiempo Pero Te prometo Me da algo en este Vemos muy pronto Chicos, nos parece que esto es un poquito cruel Ah, venga Se lo merece Hannah ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma, Han Oh, Dios mío Oh, Dios mío No Joder Para empezar Que yo me fui a su sitio Al lado de Joss Así nos conocimos Boom El efecto mariposa Esta montaña me parece más alta cada vez que la escalo ¿En serio? A mí me parece siempre igual Bueno, conocemos a Joss Por fin El hermano de las gemelas Complejo, atento, cariñoso Parece un buen tipo Claro Te has criado aquí Para ti será cada vez más pequeña Supongo que sí ¿Cuándo tendréis cobertura? Ya noto el síndrome de abstinencia Si te sobra un milloncejo Te arreglo ese asunto en un santiamén Pues ahora que lo dices Me lo he dejado en la otra chaqueta Ups Chicos ¿Todo en orden? Sí Bueno Más o menos Pero me alegro mucho de verte ¿Qué le pasa? Eh, eh, eh ¿Le damos vidilla a esto o qué? Sí, tío Oye ¿Cómo vas? Digo, debe ser muy duro sin tu hermana Para Quería decir que... Tranquilo Sé lo que querías decir En serio Es el pasado Tan solo quiero que lo pasemos bien ¿Vale? Tal y como hacíamos antes Joder Puto chisme ¿Helada? Lógicamente ¿Habrá otro modo de entrar? Hay millones de modos de entrar Todos cerrados Seguro que hay alguna ventana por ahí Que podamos, no sé Abrir a la fuerza Un momento ¿Insinúas que deberíamos colarnos? Técnicamente no creo que sea allanamiento Si tú eres el propietario Eh Solo lo sería si te denuncio Ve tú delante, colega Hola, Ash Hola, Chris Dime ¿Qué tal estás? Bien Aunque Estoy congelada No me vendría mal Acurrucarme junto al fuego Sí Eso suena muy bien, la verdad Bueno Bueno Tenemos el control de Chris Vamos a ver ¿Qué vemos por aquí? ¿Podemos subir? Parecía que la cerradura de entrada Estaba congelada Ha dicho, ¿no? ¿Podemos echar un vistazo? ¿Nos deja? No, aquí no hay nada ¿O sí? Vale, ahí no hay nada No, no lo debo detectar Por ahí no podemos continuar, ¿no? Vale, por aquí abajo Esta chica No tiene nada que decirnos, ¿no? Venga, bajemos Vamos por aquí Se va a quedar sola ahí Un peligro Ashley está bien buena hoy, ¿verdad? Sí A ver X Parece una mosquita muerta Pero si te fijas en ella Madre mía Ahora solo pienso en quitarle esa parca Y hacer ángeles en la nieve con ella Venga Vamos a ver si nos hacemos por aquí Ya, ve Sí Y tanto que sí ¿Cuándo la vas a llevar a la zona prohibida? Como si pudiese pasar Venga ya, tío Pero si ya prácticamente os pasáis la vida juntos Sí, bueno Pero porque somos amigos Escucha, tío Mira a tu alrededor Mira estas bellas montañas ¿Ves algún padre? Es decir ¿Acaso puedes imaginar un escenario más perfecto que este Con todas sus posibilidades erótico-festivas? Ashley, tú Por fin solos Ya has puesto los cimientos Ya has sido el caballero perfecto Ahora toca entrar a matar Puede ser Eres un cazador, colega No tengas miedo ni piedad No sabrá ni lo que le ha pasado Vale, vale Lo pillo Joder A ver Con Josh parece que tenemos muy buen rollo Uh, la curiosidad la hemos bajado un poquito Mira, se ha actualizado Sí, sí Hemos bajado la gracia Hemos bajado la valentía Uh Vale, vale Venga Sigamos Venga, anda un poquito rápido Más te vale arreglarlo, colega Si no A nuestras cuatro bellas damiselas Se les va a congelar el trasero Y por experiencia sé que si eso pasa Nadie mojará el churro Todo se basa en saber romper el hielo Vamos a ver si hay policía Lo que voy a poner Mira Ahí brilla algo Un hacha, ¿no? Sujeta hachas Un soporte de pared que debería sujetar un hacha Pero el hacha no está Vaya Joder, me quedo sin batería He tenido que desactivar el GPS Nada, aquí no hay nada Ahora que estoy fuera Donde podría darle uso real ¿Podrías dejar de hablar del móvil? ¿Qué? ¿Por qué? Vaya, vaya Pero si tenemos a alguien con cerebro Muy buena Venga, empuja Eso es Otro poco más Venga, para adentro Ya hemos entrado en la casa Estoy bien Debería haber atendido en clase de escalada ¿En gimnasia? Sí, la clase de subir por la cuerda Joder, la bombilla se estalla justo ¿He sido yo? No, no lo creo Ten Usa esto No es calumbre mucho, eh Tampoco Oye, Chris Acabo de tener una gran idea ¿Sí? En serio Vale, cuéntamela Vale, escucha Estoy bastante seguro De que he dejado desodorante En alguno de los baños Si lo usamos Con el mechero No te sigo ¿De qué nos vale un rolón de desodorante? Es un spray En lata Ah Vale Ya lo pillo Lanza llamas Lo que les hacíamos a nuestros soldaditos Sí, cuando los derretíamos Se apunta con el spray al mechero Y... Adiós, cerradura helada Exacto Ponte manos a la obra Yo voy a arreglar un par de cosas ¿Te apetece una breve cacería en la oscuridad? No, pero lo haré Buena suerte, peregrino Bueno Nuestro objetivo por lo visto Es acceder al baño Y buscar un desodorante Vamos a mirar bien por aquí Que no nos dejemos pistas Que ya estoy viendo que me he saltado dos Vale Por aquí parece que no hay nada, ¿no? Nada A ver, aquí Eh, eh Ahí brilla algo Un papel Un periódico, ¿no? Es Vista encontrada Fragmento del periódico ¿Qué tenemos aquí? 5 de junio del 97 Tealberta Bugle Antiguo consejo detenido por incendio Jura vengarse de la familia Magneto del Cine De Charlie Scott Jefe de redacción Víctor Milgram 52 años Fue sentenciado ayer a 16 años de cárcel Por el grave incendio que provocó en Blackwood Pines Milgram había trabajado 28 años como consejo En el viejo hotel de la montaña Pero fue despedido por el producto de Hollywood Por Washington Cuando éste adquirió la propiedad En un giro sensacionalista El juicio acabó con una ida con 2.000 Gritando a todo tipo de obscenidades A Melinda La esposa embarazada de Washington La llamó M Y juró vengarse de todos vosotros De tu marido y de tus hijos Añadió que también los haría sufrir Melinda A quien le costó visiblemente mantener la combustible Durante todo el caso Aseguró posteriormente que Aunque le entristecían Las amenazas de Milgram Tenía fe ciega en el sistema judicial En que su familia y ella estarían a salvo Vale, vale, vale Bueno, ya estamos descubriendo que Cositas, ¿eh? O sea que esto es un hotel Yo pensé que era simplemente una casa Una propiedad grande No, no, es un hotel por lo visto Amigo Lucas Vamos a ver Vale, por aquí no hay nada Tablas de surf Nada Bueno, de surf, de snowboard Mejor dicho Vale, por aquí parece que no hay nada X ¿Qué es esto? ¿Un totem? A ver qué me dice Totem de pérdida Hostia, me está avisando que Algo pasa con el fuego A ver, marrón Vale, vale Mucho cuidado con hacer tonterías con el mecherito Ya nos está avisando Seguramente hay otra forma de abrir la puerta Y poder entrar Bueno Vale, pues parece que no hay nada más aquí Esto está bien revisado, ¿no? Por la puerta Por aquí, ¿no? Vale, una planta Está esto muy oscuro, ¿eh? Vale, aquí no hay nada ¿Eh? ¿Brillaba algo ahí? Sí Mira, la familia completo Un retrato de la familia Washington Don Han ha llegado a un medallón Peculiar Vale, vale, vale Muy bien Qué casualidad Se cierra la puerta, macho ¿Qué ha sido eso? Ni nada Una cabeza de esas de Como de búfalo o lo que sea Vamos a ver qué pasa con la puerta Vale, mi objetivo es encontrar un baño Y claro, aquí ni hay mapa ni nada Y te tienes que orientar así, ¿no? Mira Ahí brilla algo ¿Qué es eso? R2 ¿Es una tele o qué es? No Ah, es algo que no me deja Sí, es una tele Pero no No tiene corriente o algo Vale Esto debe ser El recibidor o algo así Vale Nada Venga, sigamos Mirando cosas por aquí Vale Vale, parece que no hay nada ¿Dónde está el baño? Eso parece que es leña, ¿no? Acumulada Coño, si hay un interruptor de la luz ¿No puedo darle o qué? No No hay luz Por aquí ha venido, ¿no? No, no he venido por aquí No sé qué será esto ¿Esto es la puerta principal? Cerrada Sí, están ahí Hola, Chris Muy gracioso Ah, ¿cómo sabías que era yo? ¿No deberías estar abriendo la cerradura o algo así? Ya voy Bueno Voy a encontrar el jodido desodorante A ver No, por aquí vine Vale Esta es la puerta de entrada Pues el baño estará Se accederá desde aquí No sé si me dijo que estaba en el piso de arriba Ahora mismo no lo recuerdo A ver Bueno, esto no es el baño Está todo Muy abandonado, ¿eh? Venga Por aquí Por aquí No Es que no ilumina nada esto, ¿eh? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué hay? Nada Un botón de correr no estaría mal, ¿eh? Tenemos el botón de andar más deprisa, pero Botón de correr no vendría nada mal A ver Tenemos aquí Mira, algo brilla Una fotografía, ¿no? Fotografía de graduación En el refugio Una fotografía de Hannah, Sam y Mike Y Emily en su ceremonia de graduación ¿Listos para el baile de graduación? Muy bien ¿Esta puerta? Vaya, no abre Bueno, la ambientación es muy, muy buena, ¿eh? Recuerda mucho a películas Clásicas de terror Como Vienes 13 O Sé lo que decís El último verano Bueno Vamos a subir por la escalera Que es lo que nos queda Dijo que Que no sé si me dijo el chico antes Que el baño estaba arriba Vamos a subir Ahí hay una contraventana abierta Vamos a ver ¿Qué es esto? Nada A ver ¿Dónde demonios estará el baño? ¿Eh? ¿Brillaba algo ahí? No A ver si es por aquí No Cerrado Aquí tampoco hay nada Estos son libros Hombre, pues para ser un hotel Muy grande no es, ¿eh? Yo sigo pensando Que es una especie de casa O algo así Vale, pues Nos queda el pasillo Nada más Por ver Por ahí El baño debe estar por aquí Esto es grande, ¿eh? Parece que no Voy a mirar bien No me deje pistas Y bueno La verdad que gráficamente Pinta bastante bien el juego, ¿eh? Vale Aquí no puedo avanzar mal No, no me deja Vale Tiene algunas cámaras fijas también Por ahí no puedo seguir avanzando Por aquí ¡Eh! Por fin Una puerta que se abre ¡Hombre! El baño, ¿no? A ver Dime que está el desodorante ahí ¡Bingo! ¡Qué madre que me parió, chaval! ¡Hijo de... ¡Qué cojones! ¡Qué cabrón! ¡Joder! ¡Qué susto me he llevado! ¿Qué coño era? No sé si era un hurón O algo así Que se nos congela el culo aquí fuera Gracias, gracias Habrá una nueva función cada día ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Era como un oso, un tigre o algo así ¡Oh! Pero si es solo un adorable bebé glotón Bebe Tranquilo, chico En unos años crecerás Joder con el glotón ¡Qué susto me ha dado, macho! Inesperado totalmente, ¿eh? Muy bueno ¿Hogar dulce, hogar? Yo no lo definiría como dulce ¡Oh, Dios! ¡Qué gustazo de estar dentro! Y eso que también hace mucho frío aquí Encenderé la chimenea Todo parece seguir igual No viene mucha gente ¿Ni cuándo estuvo aquí la policía? No ha pasado gran cosa últimamente ¿No? ¿Qué pasa, juerguistas? ¡Eh! ¡Eh! Ponte cómodo, colega ¿Por qué no? Claro ¿Por qué no? Coge tu botín Haz lo que quieras Total, siempre haces lo que quieres, ¿verdad? ¡Eh! Tranquilo, vaquero Mike, aléjate de mi novia Tío ¿De qué estás hablando? ¡Que te alejes de Emily! ¿Emily? ¿Y por qué iba a querer yo tema con Emily? Vale Vale ¿Qué coño te pasa, tío? Perdona Se me fue la olla Un día duro Ya Bueno Pero que no vuelva a pasar Oh, Dios mío Qué asco dais ¿Es que pretendes comerle toda la cara? ¿En serio? ¿No podría ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio, cariño Perdona ¿Qué acabas de decir? ¿No me has oído? ¿Tenías el zorrerío demasiado alto? Parece que a alguien le jode no haber sido la elegida Sí Ha sido la mejor vaca en el desfile del ganado hacia el matadero Enhorabuena ¿Cómo es puede llamar vaca a mis reina del baile? Ven, vamos Cállate, Matt ¡No te entrometas! ¡Zóquete! Eh, cuidado ¿Entonces eres tú la única que puede usarlo? ¿Nadie más puede usar tus juguetes? ¡Eres una zorra! Da igual Me importa una mierda lo que pienses Pero yo puedo pensar Sigue con notas de mierda, zorra Ya te arrepentirás cuando te pongas a buscar trabajo ¿Quién necesita buenas notas cuando tienes talentos naturales que explotar? Venga Con ese culo no podrías ni pagarte una barra de famoso ¿En serio? ¿Acaso crees que eso es un insulto? Me parece que esa zorra está colocada Emily, para Esto es excesivo Esta pelea no tiene ningún sentido Sí, eh Dime, ¿por qué quieres pelearte por tu exnovio, eh? ¡Ya vale! No hemos venido aquí para esto Esto no nos ayuda Esto no es lo que quería Si no podemos llevarnos bien ni diez minutos Será mejor que nos tomemos un descanso Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí, sí, vale ¿Me acompañas? Mientras no esté esa zorra Se llega por ese camino Al fin, se acabó Sí Oye, Josh ¿Encendemos el fuego? Y mi mochila ¿Ah? Mi mochila, la mochilita con detalles de color rosa, la que compré en rodeo Matt, me estás oyendo Oh, Dios mío, ¿no te acuerdas? Junto a la zapatería italiana donde compré los zapatos de tacón Donde tiraste un estante mientras babeabas con la chica del mostrador Oye, fue ella la que me preguntó por mi chaqueta Claro, porque le interesaba mucho tu chaqueta de graduado de diseño ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila Ay, Dios, eh, no te la habrás olvidado ¿En serio crees que olvidaría la mochila? Bueno, yo... ¿En serio? Creo que no La habrás dejado abajo en la estación del teléfono Venga, cielo No tardaremos ¿Luego podremos calentarnos? Nos calentaremos mucho Vale Vale, vamos No es por nada, pero la tarde de mi liesta me cae fatal Fatal, es muy tonta, no puedo con ella Bueno, ya hemos llegado hasta el refugio, estamos dentro Ah, exiliados Sexiliados A mí me vale Está muy lejos la cabaña esa ¿La cabaña esa? Es el refugio de amor más romántico y acogedor que te puedas encontrar Si lo encontramos Algo me dice que estamos de suerte Juega bien tus cartas y puede que tengas suerte ¡Estrellas porno! ¡La vais a necesitar! ¿Estrella porno? Pagaría por verlo ¡Qué asco! Perdonad por echaros así antes No pasa nada Estoy seguro de que encontraréis formas de entreteneros Diviértete con esos enfermos Oh, casi se me olvida Tendréis que encender el generador para ver por dónde vais Está oscuro fuera Muy bien, recibido Creo que Dios ha flirteado conmigo Vale ¿Quieres que se una a nosotros? ¿Espera? ¿En serio? ¿Qué? ¡No! Bueno, bueno Este juego pinta muy bien Bueno amigos, pues nada Aquí con el control de Mike Vamos a echar un vistazo a ver las relaciones que tiene Mike Bueno ¡Uf! Con Matt han bajado muchas Y además está la cosa tensa Se ha puesto la barra en color rojo Quiere decir que está la cosa muy tensa Muy romántico Gracias, valentía, curiosidad Muy bien Bueno, pues aquí vamos a dejar nuestro segundo capítulo Un juego que yo creo que promete bastante Tiene muy buena ambientación Y unos grandes maneros artísticos Así que yo creo que Nos va a entretener bastante bien Este juego Así que lo dejamos justo en este punto Y nada, como siempre digo Gracias por pasaros Y haber dedicado unos minutillos Viendo mis vídeos Y que nos seguimos viendo por el canal Mando un saludo Cuidado mucho